Hola chicos, bienvenidos a nuestro canal. El día de hoy les traigo un vídeo súper interesante donde les voy a mostrar cómo pueden poner narrador a FC Mobile, así que vamos a ello. Lo primero que vamos a hacer es entrar aquí en el icono de engranaje. Una vez aquí vamos a entrar a esta opción que dice sonido. Presionaremos la opción de comentarios y como pueden ver aquí dice no descargado. Entonces lo que vamos a hacer es buscar el idioma en el que queremos descargar y lo vamos a descargar. Fíjense que aquí dice español y vamos a descargarlo aquí. Presionamos empezar y de esa forma se va a empezar a descargar. Si queremos también el idioma de el estadio también o incluso todo el ambiente también lo podemos descargar en esta opción que vemos aquí. Y de esa forma cada vez que vayamos a jugar vamos a tener todo un ambiente de estadio junto con los comentaristas. Así que espero les haya gustado el vídeo. Recuerden darle like y suscribirse a nuestro canal. Hasta la próxima.